La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de Koksaki, afecta sobre todo a menores de 5 años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y salpullido. De acuerdo a Sandra Lorena Montroy Villa, jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la Secretaría de Salud en IDA algo, SSH, el virus está siempre presente en el ambiente, sobre todo en verano y otoño y los síntomas suelen presentarse en forma de fiebre alta, malestar general, dolor de garganta y ulceras en la boca y extremidades. Foto, lo que debes saber sobre el virus Koksaki El pico máximo de contagio se presenta a los 2 años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías, en donde el contagio se presenta en los primeros 3 días de contacto. Y después aparecen los síntomas, la especialista señaló que el virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias y aunque causa malestar general a quien lo padece, no deja secuela alguna. Foto, piden estar alerta por virus Koksaki For ello, recomendó que en esta época de verano se adopten medidas básicas como, lavado de manos, utilizar cubiertos individuales, evitar saludar de beso. Estornudar con el codo del antebrazo En tanto, explicó que el tratamiento para esta enfermedad consiste en administrar medicamentos para controlar la fiebre y el dolor. Para las lesiones se pueden usar sustancias como el polvo coloide, además de alimentar al menor con líquidos fríos y lácteos. Es necesario evitar la ingesta de jugos que le provoquen dolor, de esta forma la enfermedad puede desaparecer en un periodo de 5 a 8 días. Finalmente Montroy Villa, recordó que al notar algún síntoma como fiebre, malestar y dolor de garganta, es necesario llevar al pequeño a revisión y no automedicarlo, así como notificar de la situación en los lugares donde asiste el infante. Esta nota incluye información de SS Hidalgo en esta nota, enfermedad virus Koksaki.